¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pido un deseo! ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos No, amigo, qué deseo de mierda te pediste Mirá, mirá que tenés la libertad de pedir cualquier puto deseo en el mundo Podés acabar con el hambre, podés pedir 20.000 deseos más Podés hacerte invencible O más bien, podés hacer que la Tercera Guerra Mundial no se dé Y se te ocurre por pedir ese deseo egoísta y... ¡Puto! No, 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 flaco Puedo entender que nosotros en cualquier momento nos vamos a... ¿Cómo era tu nombre? Messi ¿Y tu nombre? Messi ¿De nuevo, por favor? Messi Ok, ¿tu mejor amigo cómo se llama? Messi Los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, Messi De los colores Messi ¿Cómo? Messi Eh, ¿qué querés ser cuando seas grande? Eh, Messi ¿Tenés una cartuchera de...? Messi ¿Te gustaría decirle al perro, al perro aprieta, ponéle, decirle ¡Ya! ¿Eso le dirías? ¿Cómo sería? ¿Qué le dirías? Messi Mirá que grupo que nos tocó, ligamos 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 la buena, ligamos Árabe a Saudita Tres puntos adentro ¿Qué, qué, qué es? Eh, a ver No entiendo ¿Qué hace un árabe? ¿En qué anda un árabe? ¿Qué juega la pelota? ¿Qué hace un árabe cuando es chico, boludo? ¿Le dan una pelota? ¿Le dan un camello? ¿Una palita para agafos y encontrar petróleo? ¿Qué hace un árabe? Tres puntos adentro Bueno, amigo, la verdad que nos pegamos un porrazo bárbaro Lo que pasó en el concierto del Duco Yo estaba al principio de todo Tipo, literalmente estaba a dos metros del escenario del Duco En un momento, yo agarro por Gede y le grito al Duco ¡Duco! ¡Rómpeme la orta! El Duco literalmente me mira Se ríe Y como que se da para atrás Y lo mira el representante Y como que me señala Y yo digo La pu... Hoy me echan del concierto Se lo dije jodiendo Nomás no te podés ofender Hijo de pu... Viene el representante Al lado mío Y me dice El Duco quiere que subas Y yo me quedo como ¿What? ¿El Duco quiere que yo suba al escenario? Y me... Vienen un par de patobas Que esto que el otro Me abren ahí el... Para que vaya Me acerco Tipo al escenario Y el Duco me dice Este pie es un capo Lo conozco por TikTok Y yo me quedo como ¿What? Estás diciendo Fenta a 45 mil personas Que soy un capo Y encima Va a reemplazar a Kea Porque Kea no pudo venir Y va a cantar Wacha Conmigo ¿Perdón? ¿Cómo que Wacha? Bueno, empiezo a cantar Wacha Que esto que el otro Y yo a todo esto estaba Wacha Me gusta mucho Cuando me va Amigo, me llegaron 20 mil followers En Twitch En un rango de 20 minutos Yo te juro que no lo podía creer Y de nada ¡Pum! Se apagan las luces Y yo digo ¡Uh! Se cortó la luz justo en mi momento Y de nada ¿Abro los ojos? En realidad me ha bajado la presión Estaba en un hospital Decime ¿Qué vas a pedir, negrito? Ajá Triple mac con cheddar No le podemos sacar la cebolla No le podemos sacar la cebolla ¡Me chupa un huevo! ¡Me chupa un huevo a mí Que no te guste la cebolla! ¿Coca grande o chica? Te pido una chica Te pido una chica Porque estás bastante falto de chicas Te pido una, virgen Dale, pa ¡Ay, ay! Papas Medianas o grandes Te pido una chiquita Te pido una chiquita Porque te falta gin, bro Yo te cuido Yo cuido esa pancita Dale Vas a pedir postre o algo, gordo ¡Arri! Escuchame ¿Para que me termino esta partida? ¿Tu mamá va a querer un juguete o no? Este está Este recién llegó Está nuevo ¿Lo querés? Ay, amigo Es increíble el puto calor que hace Chabón, me estoy Todo transpirado Es increíble 34, 35 grados Más humedad Amigo Es infumable este calor La Ya me la veo Venía a los norteños Diciendo Ay, porteño Culiao Usted no se avancan nada Acá en Tucumán Hace 50 grados Yo estoy con buzo gin Tomando mate amargo En medio de la montaña Usted es porteño Y no se aguanta nada Yo tengo frío Flaco Me importa un carajo Si vos no tenés calor Me estoy diciendo que yo Tengo calor No me importás vos No pregunté tu opinión Y si vos te la bancás más No me importa Yo tengo calor Así que ya sabés Si vas a salir con este calor Por favor Cuídate del calor No estés mucho tiempo bajo el sol Tratá de salir más o menos a la tarde Ponete una gorrita Ropa cortita Tranqui De verano Mangas cortas Hidrátate mucho Y anda por la sombrita ¿Por qué? Porque un bombonazo como vos Se puede derretir bajo el sol Ah, tiraba esa ¿Dónde está mi celular, guacho? Uh, lo tengo en el bolsillo, amigo Esa es la típica Cuando te cagás todo Y te agarra ese mini infarto Que hacés como Uh, me vi en el celular Y en realidad lo tenías En el fondo del ojero Nunca me pasó, eh Pero al primo Un primo de un amigo Le pasó Che, basta con lo de Anulo Mufa Lo usan muy mal ¿No tiene sentido? Yo digo que Argentina Vas a ir cambiando el mundo Anulo Mufa Anulo Mufa No, listo, 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 listo No, no No hay que preocuparse Ya está anulado Está mal usado Hay personas que son Mufas Sí Hay cosas que son Mufas Sí Todo no es Mufa, muchachos Aparte, Anulo Mufa Es con otra persona Mufa ¿Entendés? A mí me regalaron una cosita roja La teoría de Alfredo La teoría de Alfredo es más fuerte todavía Para tirar abajo un Mufa Tenés que hablar de otro Mufa Como menos por menos es más Si Lucas Rodríguez es Mufa Y vos me nombrás a Lucas Rodríguez Yo te digo Menem Tac Y anuló Eso tiene mucha luz Ahí está No, para, lo de Anulo Mufa es una boluda Pero esto hay ahí Ah, boludo Cuando hay argumento hay argumento Un día vino Newton y explicó la gravedad Y fue algo similar a esta charla Yo lo único que tengo que decir, amigo Es que si no llega a ganar la selección argentina Y la vida nos da un giro existencial En el cual no somos campeones del mundo Yo me voy a suicidar Yo no tengo ningún tipo de inconveniente No hay nada que me detenga No hay nada que valga más que hoy día Que la Copa del Mundo Si llegamos a perder la Copa del Mundo Yo me pego un tiro Voy a hacer un bidirecto en cualquier tipo de plataforma O en todas las plataformas Y me voy a pegar un tiro, loco No queda otra Hay que salir campeones Como sea, no importa 6 goles, 9 goles, 2 goles, medio gol No importa No importa 3 penales, 5 penales, 8 atajadas No di, me importa Hay que salir campeones ¡Vamos, Argentina! El 24 a la noche la pasamos a lo de la tía Carmen Y después de las 12 nos vamos a lo del tío Cholo Porque se separaron La tía Cecilia y la tía Raquel no se pueden ni ver Porque le debe unas cosas de abón El primo César va a venir con Candelario y con Cristina de Chascomú Porque al final no la pasan allá Se les prendió fuego la casa Y viene la familia de Carla Que son 35 Hay 15 que están peleando con los otros 20 Por un terreno ahí que no sé qué mierda pasó Eduardo y Felipe van a tratar de caer a las 7 de la tarde Y nos van a llevar ellos a la casa de la abuela ¿Pero eso cuándo es? El 32 a la mañana temprano El tío Fabián va a venir con la amante el 24 a la noche Después de las 12 viene con la esposa Porque la tía Cecilia va a venir con su amante el 31 a la mañana Y el 31 a la noche viene con el tío Y con las primas de Catamarca vamos a ir al 6 Vamos a pasar ahí en el aeropuerto Porque tampoco se pueden ver con Carmen Y el tío Julio me dijo Yo voy al 31 pero si tu viejo me paga lo que me dé del auto Tipo 12, 12 y cuarto cargamos los bolsos y nos vamos a Santa Teresita nosotros ¿Qué hay en Santa Teresita? No, nada Nada pasa que acá se van a estar cagando a ti Así que lo que te pido es que tengas el auto bien cargado con nafta Y 15, 18 pan dulce porque vamos a dar una linda vuelta Bueno chicos, es hora de hacer un brindis Porque navidad, viste Yo soy judío, yo no celebro la navidad Feliz Hakuna entonces Bueno loco, yo sé que fue un año difícil Va, como todos, una vida de mierda Pero estoy orgulloso de ustedes ¡Pongan crónica! Hasta donde llegaron y todo lo que lograron De verdad, los amo y... Ya son las 12 Al fin la puta madre, ya no sabía que otra boludez decir ¡Feliz Navidad, loco! A ver lo que nos regaló Messi Evo, escuchen, ya están tirando cohetes A ver ¡Feliz Navidad! Che, invité un amigo mío, espero no te jode ¿A quién? ¡A quién! ¡Feliz Navidad, loco! Amigo, ya falta poco para que termine el 2022 Al fin, boludo ¿Qué vamos a hacer para despedir este año de mierda? Dejá de pensar Chicos, chicos En mi cumpleaños ¿Cumplís años el 30 de diciembre? Eh, sí Yo se los había dicho, boludos Pero Pensamos que eran joda Nunca se preguntaron cuándo era mi cumpleaños Y mira, con todo esto el mundial Y Argentina campeón Y la navidad y el nuevo Nos olvidamos, disculpa Ah, no me pasa nada Pelicumple, fíjate dónde te sentás Gracias, chicos Así es Hoy cumpleaños Normalmente la gente no se acuerda Porque es una fecha muy de mierda Pero bueno, loco Peor es ser como Jesús Imagínate el cumpleaños de navidad Decime quién va a ir a festejarlo ese día Y nada, eso ¿Para qué quiso decir bautista Con lo de fíjate dónde te sentás? Ahora yo me voy Así que Que nada Nos vemos en un año, dale Capo ¿Vos volvés a hacer un chiste así? Y yo te juro que está No me baño hace un año ¿Entendés? ¿Entendés por qué? Hace un año que no me baño Pero todavía no es 2019 Salame Que posto igual No me baño hace 365 días Amigo Tengo alto olor a cola Ah, boludo Que asco La concha de tu madre Salí de acá Eh, vamos a tirar cuete Amigo No vamos a tirar cuete Nenelo Cuete Hacen mal a los bichones Cerran los pared dulces Vieja come fruta brillantada ¿Para qué vamos a tirar cuete? Si no nos podemos fumar, ¿no? Un día fui al chino A comprar En una de esas Dice mi mamá Eh, ¿me podrías decir Dónde está la mortadela? Y la china dice En la de la lela Está la mortadela Entonces A lo que yo entro A cagarme de risa En la cara De la persona Y empiezo a decir La 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 Talamontalela Empiezo a decir así Tipo como una pendejita molesta Tipo así Como una pendejita bien Si yo me molesta Y lo empecé a decir Por mucho tiempo Entonces Me empezaron a decir Chica Por ser una pendejita Xenofóbica Básicamente Pero Cambié Facu, antes de que digas Algo sobre Cambié ¿Podemos hablar de lo difícil Y yo diría casi imposible Que es ver una película Con amigos Y que estemos todos conformes? Es un quilombo, boludo Arranquemos con el que ya las vio todas Y te dice Ya la vi Ya la vi Malísima Ya la vi Pero para un poco ¿Qué vives al pedo? Infaltable La que no quiere ver una película de terror Porque se muere de un paro cardíaco Y te pega cada grito Que lo escucha toda la provincia Y vos te quedaste Sordo Supuestamente después sueña Y la ves tapada con una mantita Cagada hasta las patas Cuando milagrosamente decidieron Está el que comenta Absolutamente todo Para que tiene su opinión Para todo Cerrar el orto Sensible Que le da impresión Todo Y se tapa los ojos Y también está la que llora por todo Muere un perrito Llora Canta en una canción triste Llora Termina la película Rompe el llanto Te deshidrata boludo Encima vos después le preguntas ¿Por qué lloras? Y te dice Es porque es re triste Probablemente estabas viendo Jurassic Park Y lloró porque se murió Un velociraptor Fan de Disney Amiga No todo Hasky Musical Superá Que ya la vio Y te spoilea Toda la película Que te dan ganas De reventarle un vaso En la cabeza Y putearlo hasta en guaraní Y por último El que le chupa Todo un huevo Y se pega terrible Si está en plena película Mira que lindo La próxima La vemos un carajo La vemos un carajo